Bienvenidos al Seminario Web de Budburst. Mi nombre es Ymeña y soy la enlace comunitario. Somos un proyecto científico comunitario basado en el Padmin Botánico de Chicago. Este es nuestro Seminario Web General y hablaremos de nuestros tres proyectos principales, cómo Budburst se puede utilizar como un recurso educativo, lo que significa ser un asociado de Budburst, y hablaremos de nuestra aplicación móvil. En Budburst trabajamos para descubrir las historias de las plantas y los animales asociados que son afectados por nuestro medio ambiente. Hacemos esto a través de la ciencia comunitaria que consiste de la participación de los miembros del público, que trabajan con los investigadores para descubrir nuevos conocimientos científicos. Los científicos de la comunidad de Budburst ayudan a responder preguntas importantes sobre los efectos de la actividad humana en plantas y animales y cómo podemos disminuir esos efectos. ¿Qué es la ciencia comunitaria? La ciencia comunitaria es la participación pública en la investigación y el descubrimiento de nuevos conocimientos científicos. También se conoce como ciencia ciudadana, ciencia participativa, ciencia colaborativa y ciencia de barrio. Pero para Budburst usamos el término ciencia comunitaria. Lo que significa ser un proyecto científico comunitario es que todo el mundo puede participar. No hace falta ser especialista ni experto. Nuestro proyecto está abierto a todo el mundo y todos nuestros datos son públicos y gratuitos. La mayoría del trabajo que Budburst ha realizado desde que empezamos en 2007 se ha centrado en la fenología. La fenología es el estudio del momento en que se suceden los cambios estacionales en plantas y animales. Nos enfocamos en estos cambios estacionales como la caída de las hojas o la floración de las flores y pedimos a la gente que preste atención a estos cambios y los registre en su computadora o teléfono y nos envíe esa información. Recogemos esta información a nivel nacional y internacional para ayudarnos a averiguar cómo están afectando los cambios climáticos a las plantas. Esta foto es un ejemplo de cómo puede ser la fenología de una planta. Aquí vemos un arce plateado y lo único que pedimos es que la gente observa las diferentes partes de la planta como las flores, las hojas o las frutas y nos diga qué hace esa parte de la planta en las diferentes temporadas del año. ¿Por qué importa la fenología? Ayuda a saber cuándo plantar y cosechar los cultivos. Puede informarnos sobre la intensidad de las alergias estacionales y cómo controlar las especias invasivas. Pero la razón por la que nos fijamos en ella aquí en Budburst es porque puede ayudarnos a comprender y predecir los efectos del cambio climático. Sabemos que las temperaturas primaverales son cada vez más tempranas de lo que hemos visto históricamente. Cuando la estación sufre este tipo de cambios, las plantas también responden. Esto significa que las plantas florecen antes de lo normal. Una primavera temprana puede sonar bien para nosotros, pero cuando las plantas están listas demasiado pronto, pueden quedar expuestas a una helada primaveral y morir prematuramente. Esto también afecta a los polinizadores y a la producción de fruta también. En Budburst estudiamos las plantas, pero la razón por la que las estudiamos es porque están conectadas con todo lo demás. Son la base de todos nuestros ecosistemas y están conectadas con los polinizadores, son recursos alimentarios para las aves y nuestro suministro de alimentos. Formamos parte de este ecosistema y nos estamos separados de él. En Budburst estudiamos las plantas porque nos ofrecen una perspectiva del ecosistema en su conjunto y de las tendencias generalizadas. Así que hoy vamos a hablar de los proyectos de investigación de Budburst. De Budburst como recurso educativo tanto para las escuelas como para las familias y de la tecnología. La forma en que se puede añadir una observación de Budburst y algunas de las herramientas que tenemos para hacerlo. Budburst tiene tres proyectos principales y los clasificamos en proyectos a largo y corto plazo. Los proyectos a largo plazo son fenología y clima y polinizadores y clima. Y el proyecto a corto plazo es la de Nucleids o algodoncillo y monarcas. Nuestro proyecto sobre fenología y clima es el centro de Budburst. Esto es lo que Budburst ha estado haciendo desde 2007 y es nuestra mayor base de datos. Este proyecto constituye la mayor parte de lo que hacemos y es el más accesible para que la gente participe en él. En este proyecto se hace un seguimiento de los cambios estacionales de las plantas y se puede hacer con cualquier planta en cualquier lugar. Puede seguir una planta de su jardín durante todo el año o puede hacer una observación de una sola vez si ve una planta interesante en un paseo por su barrio o en una caminata en algún lugar. También quería mostrar un ejemplo de cómo obtenemos esta información. Para algunas de nuestras plantas estamos observando flores, frutas y hojas y tenemos estas ruedas visuales para mostrar cómo una planta puede cambiar a lo largo del año. Así que responderías a cada una de estas ruedas para mostrar que están haciendo las partes de la planta cuando las observas. En Budburst agrupamos nuestras plantas en cinco grupos diferentes. Estos se agrupan principalmente con las diferentes fenofases o partes de la planta que se pueden observar. Al observar estas plantas siempre verás las ruedas visuales, pero pueden ser diferentes dependiendo de lo que estás mirando. Para las flores silvestres y las hierbas verás flores, frutas y hojas. Pero para las coníferas verás agujas, conos y polen. El proyecto sobre polinizadores y clima requiere que también se recoja la fase de floración, pero también pedimos que se haga un seguimiento de las visitas de los polinizadores. Te pedimos que observas la planta durante unos 10 minutos y registres que polinizadores visitan la flor o las flores. Tenemos tres niveles de participación basados en tu capacidad para identificar insectos. Básico, avanzado y experto. Nuestro último proyecto es sobre el algodoncillo y las monarcas. Este proyecto se centra en las plantas de algodoncillo y las mariposas monarcas. Y en él hacemos una pregunta específica. ¿Las mariposas monarcas prefieren poner sus huevos en el algodoncillo cuando están floreciendo o no? Para ayudar a responder a esta pregunta, te pedimos que observas las plantas y registres la fase de floración y, a continuación, que revises las hojas en busca de huevos de monarca y las distintas etapas de desarrollo de las olugas. Lo último que quiero mencionar sobre este proyecto es que en él se ha centrado gran parte de nuestra programación en persona en Chicago. Y gracias a unas generosas contribuciones hemos podido traducir nuestra página web y nuestros materiales educativos al español. Para este proyecto colaboramos con la Biblioteca Pública de Chicago, Enlace, Neighbor Space, Faith in Place y el Centro Cultural Latino de la UIC. Ahora vamos a hablar de Bud Burst como programa educativo. Hay un montón de maneras diferentes de utilizar Bud Burst en la educación, como el aprendizaje al aire libre, la práctica de la recogida de datos del mundo real, puede ser una manera de enseñar el cambio climático basado en el lugar y puede ser una manera de aprender a hacer un proyecto de ciencia real. Para eso organizamos cursos de formación para educadores y sesiones de desarrollo profesional, a menudo con escuelas de Chicago, pero a veces también organizamos seminarios web de educación general. También tenemos planes de estudios y actividades para cualquier persona en cualquier lugar. Puede encontrarlos en nuestro sitio web y disponemos materiales para la enseñanza desde preescolar hasta secundaria, así como para la enseñanza superior. También llevamos a cabo programas locales para estudiantes en Chicago, donde vamos a las escuelas públicas de Chicago y plantamos jardines que pueden utilizar para su plan de estudios. Últimamente, estamos orientando nuestro programa educativo a clases más universitarias y de secundaria. Esto nos viene muy bien porque muchos de estos estudiantes están haciendo proyectos independientes y aprendiendo a recoger y analizar datos. Estos grupos normalmente tienen más o menos un año para dedicarse a un proyecto, lo que es muy útil porque así pueden ver la tecnología en tiempo real y conectar realmente con el medio ambiente. Quiero mencionar brevemente cómo puedes convertirte en asociado de Budburst. Es bastante abierto y puede ser cualquier persona de organizaciones como jardines botánicos, proyectos comunitarios o cualquier centro de naturaleza. Si una organización desea recoger datos con Budburst, hay una breve aplicación con el fin de recoger datos con nosotros en la capacidad un poco más oficial. Tenemos una página en nuestro sitio web donde presentamos a nuestros colaboradores, como en este ejemplo del Jardín Botánico de Denver. En esta página se ofrece un breve resumen de la organización, la forma en que participa en Budburst y algunas de las plantas que está monitorizando en su jardín. Nuestros asociados tienen acceso a formación con nuestro equipo, hojas de datos y nuestro boletín para asociados. Tenemos un sitio web y puedes encontrarnos en Budburst.org. Aquí encontrarás todos nuestros recursos para educadores, familias y grupos. También tenemos una aplicación para el teléfono que puedes encontrar tanto para Apple como para Android. Incluye información, incluye identificación de plantas en colaboración con iNaturalist y ellos hacen estudios de biodiversidad a nivel mundial. Esta herramienta es la mejor para las flores, pero no es 100% perfecta. Puedes descargar la aplicación utilizando los códigos QR que aparecen en su pantalla. Aquí y aquí. Ahora voy a caminar a través de un poco cómo utilizar la aplicación para hacer observaciones. Usted comenzará por hacer una cuenta y aquí es lo que la pantalla se va, se verá así. La primera foto es el aspecto que tendrá tu pantalla. Si tienes una cuenta nueva, aprieta el botón de la cámara y toma una foto de una flor. Hice un ejemplo y tomé una foto de un vídeo y se puede ver que trajo una lista de surgencias de lo que las especies podrían ser. Una vez que decidas cuáles, harás clic en añadir observación. A continuación, seleccionará el tipo de observación. En este ejemplo, estoy haciendo una observación fenológica. La observación de los algodoncillos y las monarcas solo funcionará si está observando una planta de algodoncillo. A continuación, indica el lugar en el que estás observando la planta. Cuando abras la aplicación, te pedirá que actives los servicios de localización y será para esta pregunta. A continuación, puede añadir un apodo para la planta que le ayudará si va a ver, si va a observar algo con regularidad. La siguiente pregunta es sobre la fecha de la observación. En la siguiente página, se añaden los datos. Así es como se verá las páginas para las preguntas de fenofase. Se seleccionará un punto en la rueda de la parte de la planta que está mirando y tendrá la opción de tomar una foto de esa parte de la planta también. En resumen, ¿cómo puedes utilizar Budburst? Puedes aportar datos, descargar y analizar datos, encontrar recursos de educación y comunicación científica, trabajar con tu comunidad y convertirte en un asociado. Gracias por participar en este seminario web. Si tienen alguna pregunta, escríbanos a info at budburst.org.